Tenemos salud para Yanet Mora y para Eden, hoy nos acompaña Eden Lapino. Góvenes, vamos a bailar. Ahora nos vamos con este tema sabroso, este tema que se llama y se titula, ¿qué temazo? Este tema como me trae recuerdos bonitos de la época de oro de los sonidos. Voy a dedicárselo para Félix y Sonido, ¿sonido qué dice? Sonido yemaní, ¿verdad? Sonido yemaní hasta Phyllis, Arizona y el famoso Ricky. Vamos a recordar a el grupo La Clase. ¡Sadida Mírez! Fleximania, difundiendo el movimiento sonidero. Vamos a bailar sabroso, ese tema clásico que nos dé. ¡Vas a caer! ¡Dice! La conga, la conga. Dale con sabor. ¡Vas a caer! ¡Vamos a bailar todo el mundo! Esa china, Prado, CKTP. ¡Allá! ¡Oye lo que dices! ¡Allá! ¿Qué te está pasando? ¿Qué? ¿En qué nube estás? ¿Qué cosa? ¿Por qué estás pensando? ¿Quieres más que lo demás? ¿Ese fantasmo? ¡Pero sube y sube! ¡Allá! ¡Que me reiré! ¡Mi compadre chango! ¡Porque en esa nube! ¡Nos no te vas a caer! ¿Cómo dices? ¡Allá! ¡Allá! ¡Sabor! ¡Ese bolita! ¡Lalo 990! ¡El cubano! ¡El chino! ¡Luisito! ¡Oscar! ¡Trancas! ¡Vámonos! ¡Porque me rey! ¡Crazy Dix! ¡Porque en esa nube! ¡Ronto! ¡Ya no te quiero pinche tronco! ¡Y qué! ¡Ni moca pues se me dejes de dar besos! ¿Cómo dices? ¡Échale el sabor! ¿Cómo dices? Tal vez no te acuerdas ¿Qué? De cuánto hice por ti Ni de quién tú eras Cuando yo te conocí ¿Cómo dices? Pero sube y sube Que me reí ¡Ahí va a bailar el fantasmo! ¡Porque en esa nube! ¡Pronto te vas a caer! ¡El bombo! ¡El trombón! ¡Dice! ¡Échale el sabor! Florecita independiente ¡Sabroso! ¿Y el lichar? ¡Sabroso! ¿Cómo dices? ¿Cómo dice el coro? ¡Sabor! Producciones Lalo TV El papá padrino Roberto Rico ¿Qué estás cayendo? La gente de San Pablo de las Salinas ¿Qué estás cayendo? Nieve, Lalo, Junior, Samurai El bolilla Las licenciadas Gwyn y Paola ¿Qué estás cayendo? ¿Dónde está tu fundamento? ¿Qué estás cayendo? ¿Qué estás cayendo? ¿Cómo dices? Esa locura yo no la entiendo ¿Qué estás cayendo? ¿Qué estás cayendo? No es que me sienta contento ¿Qué estás cayendo? ¿Qué estás cayendo? Va a Guayagán Y mira cómo son las cosas Y mira cómo son las cosas Mientras tú bajas La conga Sube, 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 subiendo Dice Que no hace ya real Rompese el timbal Ahí va para el cuero de casitas El cargas El crack El scrabby La conga Si eres cayendo Si eres cayendo Si eres cayendo Esa morecita de Prados Tú vienes bajando Yo vengo subiendo Dile, Dile Vienes cayendo Ese que con poco ya se vuelve Vienes cayendo Vienes cayendo Vamos a bailar sabroso Con el rumbo a la clase Que me reiré Porque de esa nube Pronto te vas a caer ¿Cómo dice? El bombo El trombón Dice Ahí está Con la familia Santos DJ Su Su Roberto Su Flexión Diferentor El movimiento Su Vídeo ¿Cómo dice el coro? Sabor Martín El Tolín Saludos hasta el altiplano De parte de la banda De la terbi Saludos Y échale calor Martín Tolín Los activos Y la conga Hasta el final Toda la banda De la terbi Vienes cayendo Vienes cayendo Vienes cayendo Dime quien te llenó La cabeza de cuentos Vienes cayendo Vienes cayendo ¿Dónde está tu fundamento? Ese cargazo Vienes cayendo Esa locura Yo no lo entiendo Vienes cayendo Vienes cayendo No es que me sienta contento Vienes cayendo Vienes cayendo Pero está soplando Un fresco viento Vienes cayendo Dice Y mira como son las cosas Y mira como son las cosas Mientras tú bajas La conga Sube, sube, sube Subiendo ¿Qué? Germán Villarreal Rompe ese timbal Producción es el calabozo Sabroso Es el bandas Ahí va para el Tanki Vienes cayendo Para el Tanki Ahí reciban saludos Ahí va para el Monchis y Prados Vienes cayendo Ese que con poco ya se vuelve loco El Tío Está cayendo Ese tema esencialmente para el Tío Colonia de los doctores Ese fresa Pronto te vas a caer El bombo Ese tromón ¿Cómo dices? El Tanki La conga ¿Cuál Tanki la conga de corazón? El Julius Karen Moreno Tanki Mix Mix Pedro Pérez ¿Cómo dices? Esa es fresa Gana con sabor Ahí va para el Tanki Se va para el Dulcerito Bailarín El Rey del Atún Simón Sonido Rumba Nueva Esa locura yo no la entiendo Vienes cayendo Vienes cayendo No es que me sienta contento ¿Cómo dices? Vienes cayendo Vienes cayendo Pero está soplando un fresco viento Vienes cayendo Y mira como son las cosas Y mira como son las cosas Mientras tú bajas La conga La conga Sube, 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 subiendo ¡Qué mamilla real! Rompete el timbal Sabroso Los Púspuros Vienes cayendo San Miguel Caldo Vienes cayendo Tú vienes bajando Yo vengo subiendo Vienes cayendo Vienes cayendo Ese que con poco ya se vuelve loco Vienes cayendo Tú vienes cayendo Tú vienes como pan Tú vienes como coco Vienes cayendo Sonido, sabor y clase El negro y su hijo Mayantito El gasca Vienes cayendo No le manden saludos al niño Se va Se va Se va Sube, 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 sube Este tema que nos dijo El mundo muerto sumero Vale Salve, amigos Salve, amigos Salve, amigos Salve, amigos Salve, amigos